Bueno, ya llegamos a Ciudad Valles, aquí estamos nosotros, y el día de hoy queremos presentarles el lugar donde nos vamos a estar quedando estos días. Para empezar, pues es una excelente ubicación, está en una avenida principal, y vamos a conocerlo. Chequen, aquí está la cocina, tiene su micro, tiene su cafetera, una estufa eléctrica muy moderno, la cocina, tiene trastes, un refri, esta barrita que me parece muy nice, con ahí su decoración, y aparte pues también tiene una mesa con su silloncito y pues sus sillas. Y de este lado, como pueden ver, es un departamento que cuenta con dos camas. Saluda. Aquí caben pues cuatro personas. Dos y dos. Tiene su mesita, tiene aparte también este, lo pueden usar como escritorio para leer, para hacer su laptop, para hacer tarea. Ya después se pueden relajar viendo la televisión. Y pues aquí pueden guardar su ropa, un closet, que está bastante amplio. Y vamos a ver el baño, que está de lujo. Ya se quiere bañar la sube, yo creo. Vean nada más. Vean nada más. Aquí está el baño, que me parece súper lindo. Vean la puerta de cristal, la barrita, y pues ahí tiene sus detallitos, que lo hacen ver muy bien. Es algo, ¿no? Tiene aquí también secundita. Y pues, ¿qué les parece? Esperemos que la pasemos muy bien aquí, con nuestro departamento. Y nuestro anfitrión es Omar, entonces ahí para que lo contacten si les interesa, aquí en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Bueno, nos encontramos en Ciudad Valles, y cerca de este lugar se encuentran las trajineras que recorren en el río Valles. Este va a ser nuestro trayecto. Nosotros nos encontramos aquí, y vamos a recorrer todo ese río. Y mientras esperamos que lleguen más personas, pues esa es el área de espera. Aquí ya se encuentra Zoé, Debra. A ver. Llamenla Zoé. Llamenla Zoé. Llamenla Zoé. Por favor. Vamos, pues. Aquí está el otro chulo. Muy bien, aquí está el otro. ¿Dónde está? Es que está el otro. Es todo, eh. Mira. Especialmente para nosotros, ¿no? Cuidado con el otro. Cuidado con el otro. A ver. Ah. Bueno, vamos a iniciar ya con nuestro tour. Aproximamente, ¿cuánto dura la trayectoria? Cuarenta y cinco, una hora. Cuarenta y cinco, una hora. Cuarenta y cinco, una hora. De la corriente, del viento. No sabían de acuerdo. Bueno, chicos, bueno, pues, aquí para comentar, ¿verdad? No sé si ustedes saben cuántas huastecas existen. A una. A una. Va. Y nuestro guía fue Freddy. Él nos explicó acerca de los... La comida típica de la región. El lugar. Lugares que visitar también. Y nos recibió de una manera muy agradable. ¿Algo que quieres decir, Freddy? No, pues, que aquí los esperamos, ¿verdad? Aquí en las trajineras, eh. Se llama Trajineras Alubel. Aquí en Ciudad Valles, de San Luis Potosí. Y, pues, los invitamos que nos dejan a conocer. Ya que tenemos un viaje muy agradable. No sé si les gustó el recorrido. Me imagino que sí. Sí, sí nos gustó. Y la música también, que... Sí, exacto. Es un trayecto muy tranquilo para que vayan en familia, ¿verdad? Y vayan conociendo lo que es un poco aquí acerca de la Huasteca. Igualmente, pues, los guías les vamos comentando historias, anécdotas que tenemos aquí, pues, de la región para que vayan conociendo. Y, pues, nada, aquí los esperamos en Trajineras Alubel. ¡Gracias! 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 Bueno, también nos recomendaron este sendero de vida Ejad Bel Bueno, vamos a entrar Vamos a ver hasta dónde están En el trayecto del camino Se encuentra una descripción de algunas plantas Que hay en este lugar Como pueden ver aquí están otros senderos a la playa Ya vimos que esto es más de río que de playa Si, es más de río, ¿no? Sí, es mucho, mamá Y mañana nos espera a Tamazopo ¡Gracias! ¡Gracias!